El musical Jesucristo Superstar sigue sorprendiendo al público 35 años después de su estreno. El montaje vuelve a estar de gira por España. Se mantienen en el argumento de las canciones, pero la escéptica está totalmente renovada. La historia se sitúa en el Israel contemporáneo y se pueden encontrar muchas similitudes con la situación actual. Hay muchos paralelismos con la actualidad. Es una superproducción, como digo siempre yo, muy impactante, tanto en la partitura, que todos la conocen, porque fue muy conocida Jesucristo Superstar por Camilo VI, gracias a Dios, y también por el efecto visual que hay, que es muy impactante. El musical cuenta los últimos siete días de la vida de Jesús de Nazaret, la última cena, la traición de Judas, el juicio ante Pilatos y la crucifixión. La superproducción apuesta por el realismo, lo que hace que las escenas de los latigazos y la muerte de Jesucristo sean muy impactantes. La finalista de la última edición de Operación Triunfo, Sandra Quiriaudio, interpreta a María Magdalena, y el actor argentino Jerónimo Rauk se mete en el papel de Jesucristo. Lo que hacía Camilo VI en su momento era brillante. Entonces, principalmente intento hacer una versión distinta a lo que hacía él para evitar comparaciones. y bueno, ya de por sí, artísticamente, interpretar a Jesús es muy difícil y creo que es el desafío más grande que tuve en mi carrera. Las representaciones se harán en el Teatro Victoria Eugenia, coincidiendo con los días de Semana Santa, de nuevo al 13 de abril. Las entradas ya están a la venta.